Ponte bien guapa, ¿eh? Sí, no te preocupes, yo puedo llevar al taxi. ¿Dónde desearían ir los señores? Llévenos al mejor restaurante de la comarca. El París. 200 euros por persona como mínimo. Está bien, la ocasión lo merece. ¡Vamos! Muy bueno. ¡Qué cara que pone! No te preocupes, un día es un día. Está bien, está bien. ¡Qué cara que pone! Como habéis visto, la celebración fue intensa y muy divertida. Por las mañanas cuando me levanto, una de las primeras cosas que me gusta hacer es agradecer las cosas que tengo. A veces agradezco por tener dos pies y dos piernas que me permiten correr, saltar, bailar, caminar. Otras veces agradezco tener dos manos y dos brazos que me permiten realizar muchas cosas. Entre ellas, realizar el trabajo que realmente amo. También suelo agradecer tener la familia que tengo. Hoy voy a agradecer que hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Quiero agradeceros a todos los que estáis ahí, desde los que estáis desde el principio hasta los que poco a poco os habéis ido sumando por el camino. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestros likes, por compartir mis vídeos, por verme, por emplear vuestro tiempo haciendo comentarios. Sé que muchos de vosotros os tomáis la molestia de analizar muy bien el vídeo para después desarrollar un comentario muy elaborado. Muchas gracias a todos. Hoy estoy muy contento por haber llegado a los 10.000 suscriptores. Se trata de un proyecto que cuando empezó no sabía muy bien hacia dónde iba a ir. Hoy sí tengo claro hacia dónde va. Quiero que sea un punto de encuentro para todas aquellas personas que aman a los perros, que aman el adiestramiento canino, que se interesan por las terapias asistidas por perros y, ¿por qué no?, que llegue a ser un canal referente en estos ámbitos que he comentado. Pues ya hemos conseguido 10.000 suscriptores. Era un objetivo, ya lo hemos conseguido. Ahora es momento de fijar nuevos objetivos y de seguir el camino mejorando día a día. Espero que nos volvamos a ver muy pronto en la siguiente celebración. Esta será cuando llevemos 50.000 suscriptores. Nos vemos. Muchas gracias a todos.